Lecciones de la Biblia a continuación Y aunque pudieran venir de acertos verdaderos, están desenfocados y fuera de contexto en sus argumentos con Job ¿Cuál es la posición de Elifaz? Él lo que está diciendo es Job, tú no eres justo, el único que es justo es Dios Eso es cierto Elifaz está defendiendo el carácter de Dios Pero al mismo tiempo que defiende el carácter de Dios, dice cosas que no son de Dios Expliquémonos ¿Cuál es el carácter de Dios? Es como es Él, es la suma total de todas sus acciones para que los conozcamos como Dios Entonces podemos arrancar con 1 de San Juan capítulo 4 versículo 8 Él es amor, Él es santo, Él es poderoso, Él es puro, Él es bueno y Él es eterno Así que esto está muy bien en la mente de Elifaz Pero Elifaz está hablando de que el ser humano debería alcanzar la perfección de Dios Nosotros encontramos un texto en la Biblia en San Mateo capítulo 5 versículo 48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Jamás la criatura alcanzará la perfección del Creador, jamás Jamás alcanzaremos su santidad porque Él es Dios Y Elifaz no puede usar este argumento para clavarle una nueva daga en el corazón de Job Ahora, ¿cuál es el asunto para orientar lo que está diciendo Elifaz y lo que dijo Mateo 5 en el versículo número 48? Dios sí desea nuestra perfección Pero es una perfección en la esfera humana En cada etapa de la vida humana Es una paciente espera de Dios Para pulir y hacer en nuestras vidas cada vez más un ser perfecto Así que Dios sí espera nuestra perfección No como la de Él Pero sí una perfección en cada camino y en cada etapa de la vida El segundo punto es que esta tarea de Dios de perfeccionarnos Le va a durar toda la vida y toda la eternidad cuando vayamos a vivir con Él Porque las criaturas siempre seremos seres en constante desarrollo Quiere decir que siempre estamos en un cambio constante Y aunque no vinieron de Dios Las pruebas y el sufrimiento son parte de ese plan que Dios aprovecha Para un cambio constante en nuestras vidas Así que si usted llegó al punto en decir Que el oro viejo no aprende a hablar Que yo ya estoy de muchos años para hacer esos cambios Que eso a mí en mi vida no debo aprenderlo Mire, yo conozco gente de 80 y 90 años con una mentalidad de cambio Si usted tiene esa edad Y está pensando en que la vida ya se le acabó Que todo paró Que no hay que tomar nuevas iniciativas Estás totalmente equivocado Tienes que tomar cada día nuevas iniciativas Nuevos rumbos Preguntarle a Dios Dios, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Qué cosas nuevas tú quieres que hoy intentemos? Pero recordemos, esa tarea de ser perfeccionados Durará toda la eternidad El tercer punto Si esa tarea la va a ejecutar Dios Significa que cada día Debemos escoger un punto En el cual quisiéramos mejorar Un punto donde Dios nos pula Pero tiene que ser algo consciente Usted dice Quiero usar un mejor vocabulario Quiero quitar las palabras groseras Que están en mi vocabulario Y quiero meter nuevas palabras Bueno, hoy voy a empezar a trabajar en eso O quiero tener nuevos términos en mi vocabulario Que se amplíe Ok, voy a empezar a trabajar en eso Voy a leer más libros Y en los libros que lea Voy a ir subrayando O circulando Nuevas palabras Y eso puede ocurrir con el mal genio Eso puede ocurrir Con la tendencia a la pornografía Con la tendencia a una sexualidad desordenada Con el alcoholismo Con cualquier cosa Todos los días debemos elegir Un punto en donde Dios nos pula Y para terminar Quiero que vean la injusticia de Elifaz Lo que dice en el versículo 18 del capítulo 4 He aquí Dios en sus siervos No confía Él dijo algo correcto del carácter de Dios Pero esto no es cierto Elifaz se equivoca Dios sí confía en nosotros Él ha invertido muchísimo en nosotros Y por eso nos tiene confianza Él nos ama Él cree en ti Y cree en mí Él tiene fe en nosotros Y Él espera mucho de nosotros Hoy aprendemos Que la relación entre Dios Y nosotros Es un camino De constante perfección Pero que Él confía Y cree en personas Que desean cambiar su destino Que desean cambiar su rumbo Para hacer siempre Bien las cosas Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones ¡Gracias!